Venga, tres, dos, uno. Hola, 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 ¿cómo están todos? Mi nombre es Gabriel Blanco. Estoy aquí llegando a hacer una transmisión más de esto que es el Club de la Mente. Quiero darles una cordial bienvenida a todos. Como siempre, mi nombre es Gabriel Blanco. Vamos a hablar unos minutos al respecto de conocimiento, al respecto de cómo el conocimiento puede llevarnos mucho más allá, puede llevarnos a conocer y a encontrar la solución que buscamos en nuestra vida. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Saludos a todos. Hoy estamos transmitiendo por YouTube Live y por Facebook Live. Y voy a hablar de esto que se llama Hábitos de Ricos. Un libro de Juan Diego Gómez. Súper popular. Súper popular este libro. Súper popular este autor. Un gran libro para toda persona que quiera alcanzar libertad financiera. Así que lo voy a colocar aquí. Para la gente de YouTube, para la gente de Facebook, lo voy a colocar por aquí mientras hablamos un rato al respecto de ese tema. Qué bueno que ya se estén conectando. Vamos a hablar de este libro Hábitos de Ricos. Como siempre en el Club de la Mente, mi intención es crear la biblioteca más grande de conocimientos en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Porque eso es lo que nos lleva hacia el siguiente nivel. Estamos en la era de la mente, en la era de los descubrimientos, en la era de poder tener la respuesta a todas las dudas que podamos crear en nuestra vida. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Entonces vamos a hablar de este libro, de este libro fabuloso que se llama Hábitos de Ricos. Por primera vez hablando de un libro de alguien hispano, ¿sabes? La mayoría de libros son de gente norteamericana. La mayoría de libros son de gente gringa, le llaman, ¿no? O de suizos, o de europeos, o de lo que sea. Y vamos a hablar de este libro de un súper, súper, súper autor de Colombia. De Colombia que se llama Juan Diego Gómez. Una persona realmente extraordinaria. Hace poco estuve en un evento con él en México, en México DF. Súper increíble todo el trabajo de él. Súper increíble la filosofía de él. Y vamos a hablar, pues, un rato de este libro que se llama Hábitos de Ricos. Me gustaría que me fueran dejando comentarios para saber de qué otros temas les gustaría que habláramos en esto que es el Club de la Mente. Estamos en Facebook Live y en YouTube al mismo tiempo. Y me encanta Juan Diego porque habla de la riqueza de una manera muy distinta a lo que se ha hecho hasta ahora. Habla desde la personalidad, desde la responsabilidad de cada uno con algo muy peculiar de él que es... Tienes todo lo que necesitas para alcanzar los resultados. El problema es que todavía no te la crees. El problema es que todavía no eres... no tienes los pantalones suficientes para alcanzarlo. Esa es una de las cosas más importantes que dice Juan Diego. Y no te deja nada más en un asunto motivacional, sino que te dice los pilares de la riqueza. Y el primero de ellos es el ser. Tú mismo, tú misma es el quien debe cambiar su mente, el quien debe cambiar la manera en la que aborda las cosas para poder conseguir riqueza. Y entonces habla de esto, la riqueza desde el ser y cambiarte a ti mismo para poder alcanzar esos resultados que estás buscando, para poder alcanzar esa grandeza que buscas a través de saltos cuánticos. Habla de esto que es fabuloso, que ya no es igual ganar riqueza. Está abierta la oportunidad para todos. Está abierto el camino para todos. A diferencia de lo que era antes, a diferencia de que antes tenías que trabajar desde 5, desde 20 años hasta 65 años. Es decir, trabajar 45 años de tu vida para obtener una jubilación, etc. Y esto lo hemos escuchado en otros lugares, ¿no? Como en libros de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre y todo esto. Pero realmente Juan Diego lo aborda de una forma distinta. Te da cosas específicas, te da trucos especializados que puedes usar para obtener más ingresos en tu vida. Hablando de estos temas. De hecho, me encanta que habla del tema de PNL y cómo utilizar la importancia de las palabras de lo que tú dices para alcanzar mejores resultados en tu vida. Y es que la mayoría de personas utiliza palabras tóxicas, palabras... Hola Claudia, ¿cómo estás? Saludos para ti. Utiliza este tipo de palabras tóxicas, este tipo de palabras que lo mantienen amarrado a un mundo de pobreza, a un mundo de escasez todo el tiempo pensando de forma negativa, hablando de forma negativa. Juan Diego tiene de hecho frases muy graciosas de Colombia, en Colombia suelen ser muy cómicos incluso para las cosas que no les gustan, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está usted? Ya no me acuerdo muy bien de la frase, pero me la dijo en aquel momento. Es mal, pero no mucho para no preocuparlo, ¿no? Llorando, pero no tanto para no preocuparlo y cosas así. Todo el tiempo hablando de una manera negativa, todo el tiempo mencionando frases negativas. Y esto se convierte finalmente en la manera en la cual tú piensas, en la manera en la cual tú construyes, en la manera en la cual tú actúas. De verdad es bien peligroso hablar de esa manera porque creas un hábito. Hola, 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 ¿cómo estás? Crea ese hábito de pobreza. Crea ese hábito de siempre estar hablando de esa manera negativa. Otro tema muy importante que menciona Juan Diego es la presión y las urgencias. De hecho, esto es totalmente, yo podría decirles el emblema fundamental de Juan Diego. El tema de, debes tallarte, dice él. Debes convertir, los diamantes solo se forman bajo la presión. Y si quieres lograr grandes resultados financieros, si quieres lograr grandes resultados de riqueza y de prosperidad en tu vida, no puedes hacerlo en normalidad, no puedes hacerlo en confort, no puedes hacerlo en calma. Debes hacerlo en presión. Y de hecho, él es muy partidario de crear urgencias en tu vida. ¿Esto qué quiere decir? De crear elementos que te hagan actuar. Si él te dice, hey, ¿quieres mejorar? Vete de viaje. Vete de viaje. Gástate tu dinero en todo tipo de cosas para crearte mensajes de abundancia. Y entonces, finalmente, construir algo mucho mejor para tu vida. Qué bueno que se esté conectando tanta gente. Hey, tenemos dos cámaras a la vez, YouTube, y tenemos Facebook Live. Entonces, un saludo para todos ustedes. Seguimos hablando de este libro que es Hábitos de Ricos. Lo que quieran saber de este libro pueden preguntarlo. Mientras tanto, yo sigo comentando al respecto de esto. Hay una frase que me encanta. Él utiliza vida púrpura como su emblema. El color púrpura porque es el color de la diferencia para él, ¿no? El color de la transformación para él. Y hay una frase que dice, sube tu ingreso al nivel de tus sueños. O baja tus sueños al nivel de tu ingreso. Eso es fundamental. Eso es crear urgencia en tu mente. O hago, hola, hola, David, ¿cómo estás? Tengo dos opciones. El primero es crear una urgencia en mi vida. Es subir mis ingresos al nivel de mis sueños. O es dejar que mis sueños tengan el nivel de ingresos. Entonces, si gano mil dólares al mes, vivo una vida de mil dólares al mes. O mejor, gano diez mil dólares al mes, gano cien mil dólares al mes y puedo generar muchos más ingresos. Gano cien mil dólares al mes y vivo un estilo de vida de cien mil dólares al mes. Es la diferencia principal. Entonces, la zona de confort, como te dije hace un momento, puede generarte, la zona de confort puede generarte, sí, calma. Puede generarte seguridad. Puede generarte tranquilidad. Pero no puede generarte, si hay algo que no puede generarte, riqueza. Definitivamente, si estás normal, si estás deprimido, si estás triste, no puedes lograr nada positivo en tu vida. De hecho, hoy hablaba con el Club 1M, un grupo que tenemos de personas que trabajan en asuntos de negocios en internet. Y les decía, encuentren una excusa para ganar, por favor. Pero ganen, asegúrense de ganar, encuentren una excusa. Cuéntense un cuento, el cuento que se quieran contar. Invéntense lo que quieran, pero asegúrense de ganar. Que si el libro está en Kindle, sí, sí está en Kindle. Entonces, asegúrense de ganar, asegúrense de encontrar una excusa para ser exitosos, para triunfar. Y hay un ejemplo que decía uno de mis mentores, que la vez pasada se lo estaba comentando a David Zúñiga, uno de mis socios. Le decía, mira, si tú en tu mente creas una idea, creas un cuento de que eres una persona capaz, feliz, exitosa, que eres confiado, confiado en ti mismo, en ti misma. ¿Sabes lo que pasa? Es bullshit, me decía mi mentor. Me dijo eso de frente a frente, cara a cara. Me dijo, si tú eres una persona, que bueno Cindy, si tú eres una persona que te cuentas, hey, sí soy capaz, sí puedo, sí tengo confianza en mí mismo, en mí misma, es bullshit, es basura, te lo estás inventando, te lo estás imaginando. Pero si te cuentas una historia de que eres incapaz, de que no puedes, de que tienes baja autoestima, etc., etc., también es bullshit. Así de sencillo. Ambos son bullshit. Tu realidad es tu realidad. ¿Cuál de los dos te sirve? ¿Cuál de los dos te hace ser más exitoso? Es lo que debes pensar. No sé si los psicólogos están de acuerdo, pero las cuentas bancarias sí están de acuerdo. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque el libro habla de hábitos de ricos, habla de cómo generar ingresos, no de otros temas. Modo hervir, ahora vamos a hablar de eso. ¡Qué bueno! Otro de los temas que menciona Juan Diego precisamente es eso, ¿no? Las vacas púrpuras. Y estar en modo hervir. Ese modo hervir es el precisamente en el que deberíamos de vivir todos, en el que deberíamos de estar todos, en esa manera de ser tan... todo el tiempo con una energía extraordinaria. Sabes que la energía nace de mí mismo. La energía es un asunto de las ideas que tengo en mi mente, de los cuentos que tengo en mi mente, de todos los asuntos que estoy pensando todo el tiempo. Si todo el tiempo tengo una conversación, y esto viene mucho de PNL, de hecho Juan Diego habla precisamente de este tema, de que él es muy fiel seguidor de Tony Robbins, por ejemplo, quien ha profundizado muchas cosas al respecto de PNL. y Tony Robbins dice el ciclo del éxito o el ciclo del fracaso. Entonces, si tú empiezas a tener una historia positiva, empiezas a generar, por lo tanto, emociones positivas, por lo tanto, acciones positivas, resultados positivos, y te validas la idea de haber tenido en primera instancia ideas positivas. Pero si en cambio tienes emociones negativas, entonces vas a tener ideas negativas, entonces vas a tomar acciones negativas, y al finalmente te vas a llegar a un ciclo de pobreza. Como lo he leído, de hecho creo que fue Juan Diego también de quien lo leí en alguna ocasión, dice, la pobreza es el resultado de horas mal utilizadas. La pobreza es el resultado de horas mal utilizadas. Entonces, ¿cómo estás haciendo las cosas en tu vida? ¿Cómo estás pensando al respecto de todo? Todo empieza con un pensamiento. Todo empieza con una idea. Entonces, la zona de confort, la zona de confort te da seguridad, pero no te da riqueza. Eso es seguro. ¿Qué dice por ahí? La energía es una elección, independientemente de lo que estés pensando. Siempre puedo elegir energía, aunque mis pensamientos no sean buenos. Por supuesto que sí, tienes toda la razón. Entonces, no tienes que... Hay algo que me encantó, me encantó. Dice, tú eliges a tus amigos, no te estoy diciendo que elimines la parte de tu círculo social. Hay una frase que dice, tus cinco amigos más cercanos son tu ingreso promedio. Entonces, él dice, hey, puedes elegir a tus amigos. No te digo que seas discriminatorio con tus amigos, que discrimines a tu grupo social. Pero sí, no tienes obligatoriamente que tener solo amigos pobres. Es súper cómodo, súper cómodo. Pero mi mentora de EIP, claro, Ana Luisa Zavala, extraordinaria, extraordinaria. Y si alguien quiere seguirla, es extraordinaria. EIP, World Works. ¡Wow! Comentaré de eso en algún momento, seguramente en una transmisión. Vamos a hacer una entrevista con la gente más extraordinaria que conozco. Tú eres una de ellas. Entonces, no tienes que tener amigos pobres. No tienes que tener amigos pobres. No es obligatorio tener amigos pobres. ¿Sí? Es como que todas las personas, tú tienes unos amigos que todos están... Y no diferencies, ¿no? Pobres y ricos. No se trata de eso. Mentalidad de pobres y mentalidad de ricos es el truco. Ok, ahí están comentando todos. Cari, hola, hola, hola a todos. Entonces, no es obligatorio tener amigos pobres, chicos. Que entreviste Álvaro, seguramente lo estaremos haciendo. ¡Wow! Estamos en vivo en Facebook y en YouTube Live. Entonces, qué gusto tenerlos a todos. Impacta a millones de personas. Es otra de las... ¿Quieres ganar millones de dólares? Impacta a millones de personas. Imagínate esto. Este libro vale, si lo quieres comprar, de Juan Diego. Vale 10 dólares, 20 dólares, algo así. Si él llega a millones de personas, va a generar millones de ingresos. Por supuesto que sí. De la misma manera contigo. No importa cuál sea tu profesión. No importa cuál sea tu idea mental que tengas ahora mismo. No importa cuál sea el negocio que quieres crear. Si impactas a millones, vas a generar millones. Si impactas a dos o tres personas... De hecho, uno de mis mentores me decía eso. ¿Sabes por qué la gente... Por ejemplo, la gente que tiene un empleo gana tan poquito dinero? Porque es tan fácil suplirlo. O sea, él está impactando a dos o tres o cuatro personas. No nada más está impactando a su jefe y a sus tres subordinados. Por eso gana eso. Pero si hay alguien que impacta a millones de personas, obviamente va a generar millones de ingresos como resultado. Entonces, impacta a millones y vas a generar millones. Eso hablando del tema de vida púrpura, del modo hervir y todo lo que comentan hace un rato. Juan Diego es muy popular. Qué bueno que hablamos de él el día de hoy. Un tema que me encanta. Mi felicidad no es negociable. Fundamental. Mi felicidad no es negociable. De verdad, lo más importante es lo que tú estés buscando. Lo más importante. Si primero te enfocas en ti, vas a poder alcanzar mejores resultados en la vida de otras personas. Vas a poder impactar a otras personas. Pero enfócate en ti, en crecer tú, en aprender tú, en mejorar tú. De verdad, enciérrate. De hecho, yo hice eso durante algún tiempo y lo hago todo el tiempo. Leemos un libro por día para poder transmitir conocimientos a ustedes. Pero enciérrate en aprender, en mejorar, en capacitarte para que luego puedas mostrar a otros. Para que luego puedas apoyar a otros. Si tú no eres feliz primero, no puedes hacer feliz a otras personas. Entonces, ¿qué más tenemos aquí al respecto de Juan Diego? Tengo notas, como pueden ver, son reales. De millonarios en internet. Entonces, al respecto de los mensajes de abundancia. También habla Juan Diego sobre los mensajes de abundancia. Y dice que mientras tú no pruebes el caviar. Todas sus frases son súper cómicas. Mientras tú no pruebes el caviar, vas a creer que el mundo está hecho de pollo. Mientras no pruebes el caviar, vas a creer que el mundo está hecho de pollo. Y hay personas que me comentan, ¿no? En una forma después como egocéntrica. No, no, a mí no me gusta el caviar. Pero es un ejemplo. Es un ejemplo nada más el que él da. Lo que quiere decir es que cuando tú incrementas tu nivel mental. Cuando tú incrementas tu estándar de vida. Fundamental. Recuérdate de esa palabra. Estándar de vida. Cuando incrementas tu estándar, no permites que la normalidad entre en tu vida. Y una frase que dije hace un poco de tiempo es. Si tú permites que la mediocridad entre en tu vida, pronto se va a convertir en normalidad. Súper peligroso. Si tú permites que la mediocridad entre en tu vida, pronto se va a convertir en normalidad. Así que preocúpate mucho por seguir subiendo tu estándar. Seguir subiendo tu nivel de vida. Otra cosa que comenta Fabuloso. Es que la historia recuerda a los extraordinarios. A los obsesivos. A los que hacen que las cosas pasen. A los normales. Solo los recuerda a su mamá. ¿Qué dice Juan Diego de modelar? ¿Cómo que de modelar, Melisa? La historia recuerda a los obsesivos. ¿Sí? A los demás solo los recuerda a su mamá. Solo los recuerda. Los olvidan. La historia olvida a las personas que tratan de ser normales. Que tratan de hacer las cosas de una manera sin ningún sentido. Y luego de eso, algo que me encanta, que me encanta de Juan Diego, es que te da algunos ejemplos precisos después de eso. Muchos comentarios se han escuchado al respecto de libros, por ejemplo, como Robert Kiyosaki, El Padre Rico, Padre Pobre. Donde dice, no, no, es que él solo dice qué hacer, pero no dice cómo hacerlo. No me detalla específicamente. Es de la misma conversación motivacional de siempre. Y ¿sabes qué te puedo decir al respecto? De hecho, leí una frase hace algo un tiempo. No es de Juan Diego, pero la leí y decía al respecto de este tema, ¿no? De por qué repiten la misma conversación motivacional. Eso no me sirve para nada, dicen algunos. La misma conversación motivacional de siempre. Déjame decirte, la frase dice, el mundo es tan sabio que te va a repetir la misma frase y el mismo mensaje hasta que te lo aprendas. Hasta que lo apliques en tu vida. El mundo es tan sabio que te va a repetir la misma lección hasta que la aprendas. Entonces, seguramente, si escuchas el mismo mensaje motivacional todo el tiempo, tú eres quien está escuchando ese mensaje. Porque todos, a todos, cada quien entiende lo que está en su cerebro. Entonces, si tú dices el mismo mensaje motivacional, seguro es que todavía no lo has entendido, todavía no lo estás aplicando en tu vida. Pero, Juan Diego en el libro no da el mismo mensaje motivacional. Da mensajes específicos y precisos al respecto de cómo generar riqueza. Por ejemplo, habla de las inversiones en Forex, habla de los sitios web. Es una de las cosas que nosotros hacemos. Riqueza en Internet. Las redes sociales, cómo hacerte viral. Cómo poder comunicarte con miles de personas a través de cosas como el Internet, Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram. Hoy estaba probando Snapchat por primera vez. Algunas personas en Latinoamérica no saben ni qué es. Ahí alguien me comentó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Snapchat? Así decían de Facebook, ¿sabes? Así decían de Facebook. No, eso es para niños. Nunca va a funcionar en todos. Entonces, volverse viral con las redes sociales, ¿no? Y al final habla de los mensajes de abundancia. Viajar en primera clase o no viajar, dijo T. Harbecker en algún momento. Y de verdad, cuando tú viajas en primera clase, pues, ya no quieres volver a viajar en otro lado. Mensajes de abundancia. Y estar todo el tiempo viviendo al máximo. Subir tu estándar mental. Subir tu estándar mental súper importante. Y estas técnicas, ¿no? Para poder incrementar tus ingresos en el siglo XXI. Fundamental. Mientras que tú antes hacías 20 trabajos. Imagínate eso. Tú hacías 20 trabajos y recibías 20 pagos, ¿no? Trabajabas de 8 a 12. Te pagaban de 8 a 12. Hoy en día, en el siglo XXI, puedes hacer un trabajo y que te paguen mil veces. Puedes hacer un trabajo y que te paguen un millón de veces. ¿Por qué? Gracias a las redes sociales, el internet y la viralización, la multiplicación de los ingresos. Así de sencillo. Entonces, es tan poderoso eso que no hay excusa. Si realmente estás buscando trabajar. Si realmente estás buscando aprender. Es obligatorio aprender hoy en día. Si no te ganan. Así de sencillo. Es un mundo para apoyarnos todos, sí. Es un mundo para ser felices todos, sí. Pero tu riqueza, tu felicidad.